Amigo, gracias, buenos días para ti, buenos días para usted que nos acompaña a esta hora. Feliz día a todas las mamás, les mando un abrazo con todo mi cariño. Y en el pronóstico del tiempo, le comparto los datos más relevantes. Canales de baja presión seguirán ocasionando lluvias en zonas del norte, occidente, oriente y sureste de la República. Y las máximas se mantienen altísimas en prácticamente todo el país. Esto como efecto de un sistema anticiclónico en niveles medios y altos de la atmósfera. Los detalles para Puebla Capital en este martes, viene muchísimo calor de nuevo, máxima de 31 grados, cielo con algunas nubes, muchísimo viento, rachas arriba de los 40 kilómetros por hora y hay una leve probabilidad de que nos llueva en la tarde. Para la Ciudad de México, más calor todavía, viene una máxima hasta de 33 grados del mediodía a la tarde, cielo mayormente despejado, mucho sol y también mucho viento, rachas hasta de 49 kilómetros por hora y por la parte hay un intervalo con probabilidad de que llueva. Para Veracruz hoy se espera una máxima de 33 grados, muchísimo calor con cielo soleado la mayor parte del día, pero también se espera un intervalo de lluvia y de viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!